Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver próximas ofertas supermercados Lidl para el 3 de julio del año 2023 nos esperan dos secciones de bazar, comprobamos siempre el catálogo de la tienda habitual ya hemos visto un poco las ofertas de la marca Parzai que tenemos para este lunes pero tenemos otra sección que hace tiempo que no vuelve, recordad que dentro de la descripción tenéis más los demás canales y comenzamos con un viejo conocido de la marca, como veis, el Lidl, es el taburete de baño que le han rebajado recordamos que antes Lidl sacaba su propia marca, últimamente saca esta marca, cuesta unos 28€ y si andas detrás de un taburete de baño, pues le puedes comprar como veis en la web los gastos de envío estándar son de 4€, ya sabéis que dentro de la descripción tenéis dos páginas y ya sea en Lidl o en otras tiendas, con estas, Verubi y Grat, Acumulas Casva, ordenador y cookies activas y pasamos a otro artículo que hace tiempo que no viene, puede ser que te interese más el asidero de baño con soporte de aluminio, cuesta lo mismo que el anterior, está rebajado bastante pesa 1,3kg, 73,83 x 32 x 18 cm y la carga máxima pues serían 100kg y luego tenemos también un soporte de ayuda para levantarnos de la cama debes comprobar el catálogo, no se puede comprar en web y debes comprobar en catálogo para ver si va a estar en tu tienda, ya que puede ser que este no esté en todas las tiendas cuesta unos 25€, no le rebaja 10€ siguiente artículo, si andas detrás de un tensiómetro de brazo este es de la marca del Dr. Sen, no es de otras marcas que hemos visto del Lidl cuesta 24,99, tiene altavoz integrado y salida de voz, cosa que viene fenomenal nos dice que va a estar en tienda, son dos años de garantía, pesa 523g y tiene pantalla LCD de fácil lectura mide la presión arterial y también el curso y seguimos viendo, son artículos relacionados con el cuidado personal un entrenador de brazos y piernas, tiene pantalla LCD ya sabéis que el Lidl ha sacado a lo largo de estos años distintos modelos cuesta unos 50€, 49,99€, tiene patas conventosas, consola con 6 funciones pesa 5kg, tiene 3 años de garantía y es de la marca Crivit para entrenar sentado, correas regulables, ruleta de resistencia y recordad que en la web puede ser que tengáis otros modelos nos vamos a una lámpara LED simuladora de luz diurna esto es nuevo, no suele ser habitual por si andas detrás está rebajada un 12%, en el caso de síntomas de falta de luz para el escritorio para llevar de viaje puede ser que te interese luz brillante, no tienes parpadeos ni rayos UV pesa 426g, viene en una bolsa y incluye también el adaptador como veis de corriente siguiente artículo, marca Vital Control, una luz LED con proyección luminosa pues esto es nuevo, no os lo suele comentar este modelo son unos 25, 23€ más los gastos de envío por pedido si lo compras online pues sería un poquito más de 25€ para conciliar el sueño, es de la marca Vital Control pesa 222g, incluye las pilas y el soporte se apaga automáticamente y tiene ajuste de inclinación continua 3 años de garantía, este artículo de la marca Vital Control le puedes comprar como veis en web y luego tenemos que puede ser que te interese para el viaje esta almohada cervical ahora que vienen las vacaciones descargar los músculos, cuesta unos 7€ hay varios colores, en un gris oscuro y en un negro tiene un diámetro de 28cm, se puede lavar a máquina y le puedes comprar antes en web que el día 3 de julio cojín cervical, si te interesa este cojín le puedes comprar también al mismo precio que el anterior cuesta unos 7€, color negro y color gris oscuro 42x18x10cm para apoyar las rodillas, los brazos, zona lumbar y también los talones, pues este cojín está disponible desde el día 22 en la web luego tenemos el cojín que hace tiempo que no teníamos el cojín reposapiernas de 71x40cm para el tobillo, la rodilla 17€, esto cuesta un poco más y luego tenemos el cojín de piernas que cuesta lo mismo que el anterior que es de medidas 50x58cm si alguno de vosotros tiene alguno de estos artículos en comentarios podéis decir cual recomendáis o cual no y nos vamos a camisetas de canal equino cuando sale esta sección de descanso de vez en cuando nos ponen alguna camiseta y este tipo de camisetas os las enseñé hace un par de años están bastante bien, tallas de la SLXL no se me han encogido, no me han salido bolitas 4,99, tejido suave y las puedes comprar 100% algodón y se pueden lavar a máximo 40 grados y las puedes comprar antes en web pasamos a sujetadores sin aros las tallas son de la 100C a la 110D en color blanco, en un color negro nos cuesta unos 7€ y están disponibles en web y luego tenemos un pack de 3 unidades de braguitas de la M a la XL, están muy bien de precio a 7€, sale un poco más de 2€ cada braga no tiene costuras laterales por tanto, bastante bien los boxes, 2 unidades 6,99 en color blanco y en color negro las tallas de la M a la XL cintas de kinesiología formado por 4 unidades 7,99 tenemos que comprobar el catálogo en web no se pueden comprar veréis ahora uno de los catálogos de Península pero ya sabéis que hay más de 600 tiendas y las ofertas pueden variar dependiendo zona y ya para terminar, uno de los artículos que está agotado, que no puedes comprar pero puede ser que le tengas en tu tienda para este día 3 de julio de hecho en el canal de hace muchos años tenéis otro, pero no es el de la marca Reader y posteriormente sacaron estos que veis que la parte de delante viene recortada en el círculo que viene fenomenal mucho mejor que las que venían sin recortar la parte de delante a la hora de lavar 27,99 soporte de aluminio anodizado como veis es un artículo que no se puede comprar pero que si vas a farmacias puede ser que estos aparatos valgan un poco más y estas son algunas ofertas que vamos a tener para el 3 de julio recordad que vuelve la marca Parsa y no te olvides suscribirte si te apetece o dar a like para apoyar al canal y nos vemos en otro vídeo con más información hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!